Y en este momento tenemos el placer de hablar con Nelson Zapata, el fundador, el creador de uno de los proyectos de merengue más importantes que hay en Latinoamérica. Y es Proyecto Uno, él pues estuvo en ese proceso de darle fuerza al merengue con la unión con el house, el merengue house, que acá en Colombia ha sonado en muchísimos eventos, festivales, inclusive también hace parte del interior de nuestras familias en festivales muy de nuestra idiosincrasia, que son fiestas familiares, cumpleaños, siempre, siempre suena las grandes canciones de Proyecto Uno. Y gracias por acompañarnos, Nelson. Ustedes pues están a portas ya de iniciar su presentación en el Festival Estéreo Picnic. ¿Cómo se sienten, Nelson? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Pues súper contento que ya se acerca pues el momento de entrar en acción con Estéreo Picnic. Y fue una gran sorpresa cuando nos dijeron que íbamos a ser parte de la edición 2024 de este gran festival. Nelson, ¿qué tienen preparado para esta edición, en esta presentación? ¿Algo nuevo? ¿Están trabajando en música en estos, en este último tiempo? Bueno, para el festival vamos a tener nuestra, una banda completa, incluso con más músicos. Vamos a tener unos, qué te digo, nueve músicos en tarima. Aparte, bueno, de nosotros, con toda la energía. Y tenemos varias cositas chéveres planeadas para esa noche. Un poco más adelante vamos a empezar ya a entrar en materia de material nuevo para ofrecerles a ustedes. Pero más que todo estamos en celebración de los 35 años del grupo. Y esto ya viene con su gira. Ya empezamos el año en Cozumel, México, haciendo algo en carnavales. También carnavales de Barranquilla. Pues sigue Estéreo Picnic. Después de ahí vamos para un festival llamado Baila conmigo en Miami, que reúne a muchísimos exponentes tropicales. Seguimos a Chicago, seguimos a Quito, viene Nueva York y más partes de Ecuador. Vienen muchas cositas chéveres. Nelson, usted dijo 35 años. Esos 35 años indiscutiblemente son de éxitos musicales. Y quisiera preguntarle, ¿cuál es ese secreto? Se lo he preguntado hace unos días, que también es oro sólido acá en nuestro país, al fundador de esta agrupación. Y se lo pregunto a usted, Nelson, ¿cuál es ese secreto, la clave para hacer canciones tan pegajosas y que hoy en día se hicieron en los años 90, en los años 2000, y hoy en día siguen retumbando y siguen siendo ese leitmotiv de las fiestas en Colombia y en todo el mundo? Yo diría que uno de los elementos sería hacer música que a uno mismo le guste, no para complacer o no porque está de moda decir tales frases o hacer tal cosa, sino hacer algo que genuinamente a uno lo llene y automáticamente eso se puede traducir a que otras personas conecten con esa buena energía, esa forma de contar historias, de contar anécdotas que nosotros nos hemos caracterizado en hacer. ¿Ustedes tienen canciones como Está Pegado, Tiburón, 25 Horas al Día? ¿Han pensado de pronto usted, Nelson, que puede elegir una de esas grandes iconos de la música del merengue como su preferida? Caramba, pues sí, eso fuera chévere, fuera chévere, uno siempre está abierto y desearía hacer cosas así, si Dios lo permite, eso puede estar en el horizonte también. Te preguntaba, ¿tienes alguna favorita dentro de todo el catálogo de canciones? Caramba, a veces es difícil porque como uno es parte de la composición, en la producción, elaboración de todo, yo diría que de repente Another Night es una de las grandes favoritas porque es como que definió un género, como que fue algo inesperado también, la canción y la forma de hacer música con nosotros. Y creo que entre todas esa es una de las grandes favoritas al momento de ejecutarla y mostrarla al público. ¿Cuál puede ser la historia del tiburón? Usted dice que son historias que se hacen para crear también como inspiración grandes temas. Háblenos acerca de la creación de esa canción. Sí, sí, el tiburón pues nace de como de una anécdota, una broma que teníamos interna nosotros, de que cuando estábamos en una discoteca, como dice la canción, pues uno se ponía a bailar con una chica, pero venía otro, de otro ángulo, te entretenía rapidito y te daba como la media vuelta en el merengue y quedaba enganchado con la chica. Entonces decía, ahí se la llevó el tiburón y empezamos ahí en Nueva York con eso, pero una vez que estábamos en Ecuador empezamos a hacerlo y fueron muy jocosas, muy graciosas, muy notorias. Entonces unas personas que estaban allá nos dijeron, ustedes deberían de hacer una canción que hable de un tiburón. Y nosotros, fuera chévere hacerlo y nos quedó en la mente. Ya cuando faltaba una canción para terminar el álbum, entre Pavel y yo decidimos que ese era el momento de hacer una canción sobre un tiburón. Empezamos a poner todas las cosas en orden para eso. Y fue bien bonito la forma que se trabajó en diferentes estudios, diferentes ambientes. Pusimos tantos coros así, uno encima del otro. Que uno no quería dejar de agregar cosas a la canción porque era muy pegajosa, ¿no? Y también con Pavel, cuando empezamos el proceso, me dijo, mira, yo creo que ya tengo la melodía que vamos a desarrollar porque me soñé con tal canción. Entonces ahí se empezó a elaborar todo. Y hacer también un énfasis, Nelson, en 25 horas al día. Porque una peculiaridad de ustedes es que son canciones para bailar, pero también son canciones para dedicar mientras uno baila con esa persona que quizás uno quiera pasar un momento agradable y también romántico. ¿Cuál es esa historia detrás de 25 horas al día? ¿Es algo también de usted como letrista, como compositor? ¿Alguna vez tuvo esa necesidad de tener más de 24 horas para expresar ese amor? Sí, fíjate que en caso particular, cuando escribí la canción, yo estaba en mi casa escuchando un grupo que me gusta mucho, que se llama La Familia André, con Fernando Echavarría, que Dios lo tenga siempre en la gloria. Y él tiene una canción, se llama Marcela. Entonces hay una parte de la canción que dice, como es, del sol a la luna tengo tantas horas para amar. 24 no es bastante para yo poderte dar. Y entonces yo me quedé como pensando, bueno, si en los 24 no es bastante, entonces 25, ¿no? Entonces yo empecé a crear una historia, precisamente, no precisamente así como que la estaba viviendo, pero me imaginé como esa historia así, con todo ese desenlace y todas esas cosas, y así nace 25 horas la letra. Yo tenía una melodía de la canción, pero no estaba muy convencido de la melodía. Entonces llamé a un primo mío llamado Roy Tabaré, que es un gran compositor, que ha trabajado con Ricky Martin, Alejandro Fernández, entre muchos. Y él entonces me ayudó con la melodía de la canción, formó la melodía, y ahí creamos todo eso de 25 horas. Entonces lo curioso es que ahí yo menciono que también hay una frase que dice, que vamos a tener una niña tan bella como usted. Entonces yo más adelante tengo una hija, y la hija se llama Marcela, que es como se llama la canción de la cual yo tomé inspiración en hacer eso. Entonces fue muy, como todo muy profético, no sé, la forma en que sucedió todo, muy interesante. Nelson, es un placer hablar con usted, que nos cuente esos detalles detrás de las canciones, y también no sé si usted ha reflexionado en torno al merengue, cómo ha visto la evolución. Hoy en día hay grandes artistas que quedaron de aquella época de los 90, ustedes son también voz de eso, y hoy en día hay nuevos géneros, nuevas canciones que se han metido y se han incursionado como el top, no sé, reggaetón, también los corridos, que sé, de México también hay impregnante, todo en Latinoamérica, ¿cómo ve eso? ¿Será que hoy en día el merengue también, como lo hizo ustedes con el house, también puede meter cosas de reggaetón, o temas de los corridos? ¿Cómo lo ve? Todo cabe, sabe que con la cadencia de una tambora se puede experimentar bastante, y creo que uno puede tomar ciertos elementos para hacer cosas interesantes, pues bueno, estamos viendo exponentes como, bueno, Bad Bunny, Ryan Castro, Rosalía, Turizo, que han utilizado el elemento de merengue para hacer sus cosas, y las mezclan como con los sonidos de ellos, y han traído un sonido contemporáneo con el merengue, entonces eso es una buena señal de que se pueden seguir haciendo cosas buenas, innovadoras, hay otros artistas en República Dominicana que yo recomiendo, son Manny Cruz, Gabriel, otro se llama Manerra, y el mismo, bueno, Vicente García ha hecho un merengue también, una producción que se enfocó en el merengue, que le quedó muy bonita, entonces hay muchas luces, a lo que hay es que descubrirlas. Bueno Nelson, pues ya para finalizar, una especie de detalle, ¿cuándo los vamos a ver? ¿Cuál día va a ser el de ustedes? ¿Su presentación? ¿A qué horas vamos a poderlos disfrutar? Sí, eso será el viernes 22 de marzo, a la una de la mañana, así que a la una de la mañana, prepárense, que es para prender en candela esa noche, y si hace frío, vamos a calentar la pista. Nelson, un placer hablar con usted, que está en Miami, esperemos verlo acá pronto, con la agrupación, todos acá los colombianos, y la gente que va a venir a Stereo Picnic, los va a querer ver, disfrutar sus canciones, bailar en pareja, bailar en grupo, disfrutar cada uno de sus éxitos, es un placer hablar con usted, que tenga una excelente vida. para ti también, un gran abrazo, y nos vemos pronto, Colombia. Listo Nelson, eso es todo, le agradezco mucho, es como, de nuevo lo reitero, es un gran gusto hablar con usted Nelson, en este espacio que usted me comparte, y por supuesto, voy a verlo a la una de la mañana, voy a ser uno de esos, que va a bailar cada una de sus canciones, y bueno, esperaremos más y más éxitos, de la agrupación Proyecto Uno. Chévere, gracias, ya nos vemos entonces, espero saludarte también. Dale Nelson, chao. Chao, gracias.